¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Viva! ¡Viva! ¡Solda gente, suba! ¡No, no, no! ¡Nita país, Ray! ¡Nita país! ¡Nita país! ¡Vamos! 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 Sí, sí Sí, sí Y eso tuvo que cambiar el club de Técnico en su momento, andaba muy bien el tiro pero al Técnico lo metieron adentro pero una cosa muy santa entonces quedó sin Técnico Siguiente lapada ¡Vamos! ¡Vamos primero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! 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 Eres, velocidad. Se vuelve un poco. Izquierda, izquierda. Este primero, este primero. La derecha del picho volvemos al otro. Bien, volvemos al otro. Baja rápida, baja rápida. Ahí, sentador, abajo. Aquí le va, ahí le va. Ahora, 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 desde el resto. Bien, volvemos al otro. Amada, 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 entraba Erra, eh, pegamos Bien, bien, entraba, entraba Ahí, se quita Bien, bien, todo el destino Todo el destino Primero, ahí 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 Ahí, entraba Saco la barra Saco la barra Bien, entraba, y otra vez Saco la barra